Muchísimas gracias a ambos y bueno, mire, vamos a platicarle de nuestro amigo Miguel Hernández Briones. Él es un estudiante del Instituto Tecnológico de Saltillo que obtuvo un importante reconocimiento. En primer lugar, a un diseño que realizó. Miguel Alejandro Hernández Briones, estudiante de la Ingeniería en Materiales en el Instituto Tecnológico de Saltillo, ganó el concurso de diseño de un logotipo para la Steel Funder Society of America, en el que participaron 30 universidades, tanto de México como de Estados Unidos, lo que le mereció un reconocimiento público por parte de la asociación. El requisito principal era una imagen, un logo, que fuera representativo de la asociación, en este caso es la Sociedad Americana de Fundidores de Acero, y pues básicamente fue eso, ir buscando referencias en internet sobre hornos de fundición, moldes para fundición, y ya a partir de eso se toma esa referencia, y a partir de ahí ya voy sacando los elementos que debe tener una fundición de acero. El joven que cursa el octavo semestre comentó que la clave para obtener el primer lugar es comprender el proceso de fundición en su totalidad, para poder plasmarlo en un logotipo que realizó en el programa Photoshop, en un tiempo promedio de dos horas y media. Yo creo que necesitas ver realmente tú viendo un material fundido, en este caso el acero, para poder representar o emitir también esa sensación, por ejemplo, de lo que es ver el acero fundido o el metal líquido dentro de un molde. Ahora junto con otros dos compañeros, Miguel intentará hacerse de un nuevo logro, pues el concurso para crear un martillo de acero está en marcha, y él junto a su equipo participa para poner en alto el nombre del Instituto Tecnológico de Saltillo. Imágenes Esteban Valdés, Carlos Rodríguez, en Telezócalo.